Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy abriremos al Daredevil y al Hydro Man de Marvel Legends Retro. Y las versiones de estos personajes supuestamente son como los vimos en la serie animada de Spider-Man y también en los cómics, pero supuestamente he escuchado por ahí que estos dos personajes nunca se enfrentaron en la serie o en los cómics. Parece que Hasbro y Marvel Legends ha hecho esto simplemente para sacar un paquete doble, pero no se puede negar que el arte de esta caja se ve muy bien. Por este lado ahí tenemos Hydro Man, Daredevil, ahí tenemos un bonito arte de los dos personajes, por este lado tenemos ahí una foto, un render de las figuras, por acá tenemos algunos créditos y advertencias, por este lado tenemos ahí el logo de Spider-Man, Marvel Comics y ahí tenemos una vez más a los dos personajes. Y para serles sinceros yo no conocía nada de este personaje, el Hydro Man, al Daredevil, obviamente sí lo conozco y creo que esta es mi primera figura oficial de Daredevil de Marvel Legends, yo tuve la versión de Marvel Select, tengo acá esta versión del personaje que es una combinación de dos versiones de Daredevil, acá tenemos al Matt Murdock como lo vimos en Spider-Man No Way Home, mejor dicho la cabeza es lo que estoy usando de esa versión del personaje, y el cuerpo sí es el de este otro Daredevil que tiene su barbita, también he comentado que por un tiempo tuve esta otra versión, la versión de la serie de Netflix, lamentablemente esta figura ya no está en la colección, pero espero algún día volver a tenerla. Ah, y también tuve esta versión de Daredevil, es una figura que nunca llegué a abrir, y lamentablemente se fue de la colección, y para serles sinceros nunca me gustó el diseño de esta versión del personaje. Entonces vamos a empezar acá con el Hydromen, que ya sabemos que esta es la figura de relleno, el plato fuerte obviamente es el Daredevil, y acá este Hydromen es translúcido, porque obviamente su poder es agua, él está hecho de agua, y este tipo de figuras son interesantes porque por el hecho mismo de ser translúcidas, un poco transparentes, puedes ver toda la ingeniería de la figura, puedes ver ahí algunas cositas como se ve por adentro, y esta figura se ve decente, creo que sí tiene buenas proporciones, y el molde de este cuerpo está bien parecido al del Sandman, también la versión retro, la versión de la serie animada, y la figura tiene ahí algunos detallitos, como por ejemplo acá en los zapatos, ahí podemos ver los pasadores, también podemos ver algunos detalles en lo que viene a ser el pantalón, ahí como pliegues, como arrugas, miren esta parte de acá, y acá también podemos notar que tiene un poco de textura, acá en el torso lo que viene a ser la camiseta, acá podemos notar un poco de detalles, también como arrugas, y finalmente acá en el brazo podemos notar algunos detalles de musculatura, hasta podemos notar algunos detalles de venas, eso se ve muy bien, pero en mi opinión lo que más llama la atención, lo que más resalta, es ese buen esculpido de rostro, miren esa tremenda sonrisa, miren esos dientes, miren esos detalles ahí en la nariz, los cachetes, los ojos, la expresión, Hasbro y Marvel Legends una vez más han hecho un gran trabajo con ese esculpido de rostro, la pintura también se ve muy bien, especialmente ahí en los dientes, los ojos, y podemos ver algunos detalles de sombra, como por ejemplo acá en los pectorales, acá en el cabello, acá también esta parte del hombro, del bíceps, acá atrás de la figura no le han puesto ninguno de esos detalles de sombras, y este Hydro Man está en sus casi casi 6 pulgadas y media, que vienen a ser ahí sus casi casi 17 centímetros. Bien, articulación es esta figura obviamente que tiene lo básico, ahí puede mover la cabeza muy bien, para adelante, para atrás, acá en la cabeza esta figura tiene la articulación del disco y bola, no tenemos articulación mariposa, sí tenemos acá articulación en la parte superior del bíceps, doble articulación en los codos, acá las manos pueden girar ahí muy bien, podemos hacer este movimiento, acá el torso tiene el famoso Up Crunch, y este no suena mucho, y acá también podemos mover la cintura, las piernas nos permiten hacer el split, y para adelante, para atrás, yo creo que ahí es lo máximo, esto de acá no nos permite el movimiento hacia atrás, ay, miren esos detalles de bolsillos, también se ven muy bien, tenemos articulación acá en el muslo, doble articulación en las rodillas, no hay articulación en la canilla, y los pies, ahí lo podemos mover, ahí también un poco para los laterales, y acá el Hydro Man nos viene con un par de manos extras, una mano haciendo puños y una mano extendida, y viene a ser lo mismo con lo que viene la figura, pero sus accesorios más importantes son estos dos efectos de agua, que van en sus pies, y esto sí tiene una bonita pintura, también es un poco translúcido, tiene ahí algunos detalles con textura, y entonces acá tenemos al Hydro Man, le hemos puesto sus efectos ahí en los pies, y le hemos puesto ahí sus dos manos extendidas, y creo que le falta un efecto ahí para las manos, hubiera sido chévere, pero igual en esta pose se ve muy bien, ya saben, hay que ponernos creativos con estas poses, de repente también hubiera sido chévere que venga una sola, ahí grande, como si fuera una especie de remolino, algo parecido a lo que hemos visto con Mr. Fantastic, y también con el hombre de arena, eso hubiera sido muy chévere, y ahora le hemos puesto ahí sus manos haciendo puños, y obviamente lo tenemos ahí tirando un tremendo uppercut, un tremendo puñetazo, y de esta manera también creo que ahí el personaje se ve muy bien, y ahora acá tenemos al famoso Daredevil, y esta figura nos viene ahí con ese bonito Cell Shading, creo que eso también fue algo que me llamó la atención de esta figura, la figura tiene buenas proporciones, pero creo que siempre me va a gustar más las proporciones de la versión del Daredevil de Netflix, Uy, acá parece que estos joints están muy largos, que dejan esos huequitos ahí, porque lamentablemente acá no puedo acomodar ahí la pierna, ahí es lo máximo que va a dar, entonces siempre se va a quedar con ese huequito, esta figura de Daredevil es pingles, así como nos gusta la gran mayoría de coleccionistas, y yo creo que esta figura sí se va a dejar posar bien, tenemos ahí la articulación mariposa, el ab crunch, articulación en los muslos, articulación en la punta de los dedos, esta figura sí nos va a permitir muchas poses dinámicas, como mencioné me gusta lo que han hecho ahí con el Cell Shading y la pintura en general, miren ahí los bonitos diseños que han hecho con la pintura negra y roja, y en su pecho podemos ver las 2D de Daredevil, y esos bonitos diseños con la pintura también los podemos ver en los muslos, en los brazos, un poco acá en la espalda, y obviamente acá en estas zonas también podemos notar todos esos detalles de musculatura, como pueden ver acá en el muslo la figura viene con el estuche para sus varas, y se ve muy bien, también tiene esa bonita pintura con el Cell Shading rojo y negro, obviamente esto lo podríamos sacar si quisiéramos, al igual que su correa, que casi me olvido de hablar de ella, también tiene ahí un poco de detalles y una bonita pintura, y también la podemos mover ahí, acá en las manos también podemos ver un poco de detalles en los que vendría a ser ahí como su guante, pero una vez más lo mejor de esta figura es ese esculpido de rostro, miren ahí también esos dientes, esa nariz, miren esa bonita pintura negra y roja, miren ahí el detalle de lo que vendría a ser su oreja, y no nos podemos olvidar ahí de sus cuernitos, de sus cachitos, también se ven muy bien, Marvel Legends y Hasbro no decepcionan con esos esculpidos de rostro, y en la frente ahí podemos ver que han hecho algo muy chévere también con el Cell Shading, esta figura sí, se ve increíble, está increíble, aunque en lo personal me gustaría que fuera un poquito más cuerpón, como la versión de Netflix, pero ya sé que esta es la versión de los cómics, de la serie animada, y así se tiene que ver. Y acá este Daredevil está en sus 6 pulgadas y un poquito más, que vienen a ser ahí sus casi 16 centímetros. Entonces veamos esas tremendas articulaciones, la cabeza, ahí puede hacer el 360, ahí para adelante, para atrás, yo creo que es lo máximo, a ver esta figura tiene ahí el Double Ball Joint, la figura tiene ahí la articulación mariposa, que ayuda con todas esas poses chéveres, tenemos articulación en la parte superior del bíceps, doble articulación en los codos, las manos ahí pueden girar, y podemos hacer este movimiento también, acá podemos mover la parte superior del torso, podemos pivotear también, la figura tiene el famoso Up Crunch, y lamentablemente no podemos mover la cintura, acá la figura nos va a permitir hacer el Split, y para adelante y para atrás, también creo que ahí es lo máximo, esta figura sí tiene articulación en el muslo, vamos a hacer acá el movimiento en esta pierna, tenemos doble articulación en las rodillas, articulación acá en la canilla también, y acá el pie lo podemos mover de esta manera, también hay para las zonas laterales, y podemos mover la punta de los dedos. Esta figura definitivamente sí tiene buenas articulaciones, creo que el cuerpo es el mismo molde del Ben Reilly, con los ojos de Fonko, y este Daredevil nos viene con un par de manos extendidas, un par de manos haciendo puños, y este Daredevil nos viene ahí con sus famosas varas, también conocidas como los Billy Clubs, y acá estos Billy Clubs vienen ahí con unos huequitos, para que entre este tipo alambre, y convertirlas en non-shocks, y me gusta mucho que este alambre tiene textura, y por último nos mandan también esta otra cabeza, acá está serio, no tiene ninguna expresión, y esto también se ve muy bien, con una bonita pintura, y bonitos detalles, y primero lo quería poner acá en una pose sencilla, parado simplemente ahí, le hemos cambiado de manos, lo tenemos ahí con las manos haciendo puños, le hemos puesto ahí sus Billy Clubs en su estuche, y Daredevil se ve un varas de esta manera, entonces ahora le hemos cambiado de manos, a este tremendo personaje, le hemos puesto una de sus manos extendidas, y le hemos puesto ahí una de sus manos, para que pueda agarrar su Billy Clubs, también puede funcionar de esta manera, ahí como si estuviera tirando su otro Billy Clubs, y ahora le hemos puesto su cabeza, ahí donde está molesto mostrando los dientes, y lo tenemos sosteniendo sus dos Billy Clubs, ahí lo tenemos listo, para que agarre a palazos a los villanos, y sí, con esta figura podemos hacer un montón de cositas chéveres, se va a dejar posar muy bien, para hacer un montón de poses dinámicas, aterrizaje de superhéroe, como diría Deadpool, y ahora acá le hemos puesto el alambre, a sus Billy Clubs, y esto pone a la figura en otro nivel, esto se ve increíble, acá si nos podemos poner bien creativos, con este alambre, y creo que hay que tener mucha paciencia, ahí con el alambre, porque a veces se puede poner un poco terco, pero igual al final, nos va a permitir hacer muchas poses dinámicas, y algo que me atrevo a decir, es que por el mismo hecho, de que esta figura tiene esta arma, y también el hecho, de que la máscara del personaje, nos permite ver la boca, la nariz, podemos notar un poco más las expresiones, entonces creo que, esta figura, puede tener mejores poses, o mejor dicho, podemos hacer mejores poses, que lo que podríamos hacer, con las figuras de Spider-Man, y obviamente esto es mi opinión, y yo sé que con Spider-Man, se pueden hacer unas poses increíbles, pero simplemente creo que, con esta versión del Daredevil, se pueden hacer cosas mejores, y entonces acá hemos traído al Sandman, la versión retro, también de Marvel Legends, y como les digo, parece que si, es el mismo molde del cuerpo, obviamente no es un repintado, las figuras son creo, casi del mismo tamaño, los efectos de agua del Hydro, no lo ponen más alto, entonces ahora acá tenemos a Daredevil, al lado de otros personajes, de otras franquicias, otros universos, otras marcas, figuras con unas escalas parecidas, para que puedan comparar esos tamaños, y entonces ahora acá tenemos a este Daredevil, al lado de Matt Murdock, la versión de Spider-Man No Way Home, bueno solo la cabeza, el cuerpo es el de este otro Daredevil, y a la mano izquierda, lo tenemos al lado de Electra Daredevil, así creo que se llama el personaje, esta figura también creo que tiene un diseño interesante, me gustan sus accesorios, creo que también se deja posar muy bien, y ahora acá tenemos al Daredevil, al lado de estas figuras de Spider-Man, que también son de la marca Marvel Legends, a la mano derecha lo tenemos al lado del Spider-Man Ben Reilly, con los ojos de Funko, y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Ben Reilly Scarlet Spider, una figura que abrí recientemente, así que no se olviden de chequear ese unboxing, y parece que este Daredevil usa el mismo cuerpo que estas otras figuras, parece ser un repintado, ahí podemos notar los mismos puntos de articulación, los mismos detalles en musculatura, aunque creo que estos dos Spider-Man no sufren con ese problemita en las entrepiernas, estas figuras también son del mismo tamaño, y en mi opinión es de lo mejorcito que ha sacado Marvel Legends y Hasbro en los últimos años. Entonces acá tenemos al Daredevil y Hydro de la marca Marvel Legends, estas son las versiones clásicas, las versiones retro, como lo vimos en la serie animada de Spider-Man, en los cómics. La figura de Hydro está bien, me ha gustado, tiene ahí sus cositas interesantes, pero en verdad no sé si lo hubiera comprado, si lo estuvieran vendiendo por individual, de repente si la figura la estuvieran vendiendo sola, pero con más accesorios, más efectos, lo hubiera considerado. Igual estoy contento de que esté en la colección, me gustan las proporciones, me gustan los detalles que tiene, y sobre todo ese esculpido de rostro, y qué más puedo decir de la figura del Daredevil, está increíble, está bellísima, me ha sorprendido mucho, me encanta el trabajo que han hecho con las pinturas, con el cel shading, los diseños ahí en color negro, todo eso se ve muy bien. La figura también tiene muy buenas articulaciones, que nos permite hacer muchas poses dinámicas, la figura nos viene con varios accesorios, cambios de manos, cambios de cabeza, sus billy clubs, y ese alambre que nos permite juntar los billy clubs, para que los use como unos non-shocks, y una vez más Hasbro y Marvel Legends, han hecho un gran trabajo con los esculpidos de rostro, y por último creo que la figura también tiene buenas proporciones, aunque a mí personalmente me hubiera gustado que esté un poquito más grueso, más rellenito, como la versión de Daredevil de Netflix, pero ya sé, ya sé, así no se ve en los cómics, así no se ve en la serie, creo que el único problemita que tiene, son los joints que están muy largos en las entrepiernas, entonces sí, estoy muy contento con estas dos figuras, especialmente con el Daredevil, esta es una figura que definitivamente te recomiendo al 100%, entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. Gracias.